¡Gracias por ver el video! Con Cadena 100, que es casi nuestra casa, así que encantados y a contarles todas nuestras historietas y nuestras aventuras. Empezó todo casi en 2004, ¿no? Estábamos en el mismo colegio todos y por una cosa o por otra nos juntábamos en los recreos a tocar y pues desde 2004 hasta ahora ya han pasado unos cuantos y en el 2007 salió nuestro primer disco y como tú dices, pues sigue el sueño, ¿no? Hola Laura, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. ¿Tu pregunta para Melocos? Sí, bueno, iba destinada más bien a Jaime y era a qué se debió ese cambio de look en tu pelo. ¿Hemos ido a mejor o a peor? ¿Tú qué opinas? Yo es que era muy de tu flequillo. Tú eras muy de flequillo, ¿no? Y ahora ya no eres de nada, ¿no? Está bien, pero yo era más del otro. Pues mira, ¿a qué se debe? Simplemente porque estaba ya muy cansado de no tener cara, de no tener ojo, de no tener frente. No es que no veías, se comió tres farolas y dijo, no me cortó. Y tengo, y tengo. Entonces estaba ahí un día yendo a mi casa y de repente vi a mi compañero de piso, me lo encuentro justo en el portal y me dice, me voy a pelar, me acompañas y así me das conversación y tal. Le digo, venga, vale, te acompaño. Y una vez me empezaron a liar, a liar, a liar. Me dijo la peluquera, oye, pues te voy a quedar muy bien. Y era muy guapa y dije, venga, pues pélame. Que si habéis hecho alguna locura por amor y que, ¿cuál? Nosotros somos unos románticos. Somos todo amor, ¿verdad, Gonzalo? Yo me vestí de pollo para traerle flores a una vez a mi chica. ¿De pollo? Me compré un disfraz de pollo y un clamo de flores y aparecí vestido de pollo. Me toma, para ti, guapa. El dinero es lo que queda y nadie pide perdón. Ahora que dudar pasó de moda. Ahora sálvese quien pueda y cierra la puerta por fuera. Y mientras el mundo explota, tu boca me sabe a miel. Dime que no te vas. Dime, todo va bien. Y mientras el mundo explota y el miedo no deja ver, tu sonrisa es el remedio para no echar a correr. Tu sonrisa es el remedio para no echar a correr. Para no echar a correr. ¿Me admitiríais en melocos? ¿Hay sitio para uno más? ¿Planta tienes? Sí, sí. ¿Para cargar los amplis y tal? No, pero si fuera como un casting. ¿Hacéis casting? Sí, pero yo soy muy celoso. Deberías de ir en una esquina y sin luces. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vengo a ver si me cogéis para el grupo. Lo primero, la mano en el bolsillo, fuera. Necesitas seguridad en el escenario, si no... Pues al sobaco. Perfecto. Yo también. Como mi madre en el mercado, al sobaco. Yo, a ver si te atreves a cantar, por ejemplo, Cuando brille el sol. ¿Me estás retando a mí? Y ahora falta la frase esa de... A que no hay... A que no tiene... Y esta es la frase típica en la que un español entonces dice... Que no, a que lo hago. Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí... Tú solo, tú solo, tú solo. Cuando brille el sol, olvídate de mí... ¡Olé! ¡Olé! Cadena 100.es, secuela en la grabación del programa Óscar Martínez. De cerca, con Melocos en el jarro. ¿Qué tal, chicos? Bueno, a ver, contadme primero cómo os lo habéis pasado. Bueno, lo hemos pasado muy bien, sobre todo en un sitio muy íntimo. Preguntas muy interesantes, como diría yo, y nada, pues aquí en familia, con Cadena 100. Además habéis comido con Óscar y con dos oyentes VIP que han estado con vosotros compartiendo los platos del jarro. Casi nos comemos a Óscar, que es lo que nos ha faltado por comer. Hemos comido 200 hamburguesas, 200 nachos, jumbo combo, rumbo y todo. Y al final hemos dicho, Óscar, el meñique no lo comemos tan bien, ¿no? Y hoy habéis tocado con nosotros para la grabación del programa Óscar Martínez de cerca, con Melocos, en el jarro, que hace días tocasteis también aquí. Me parece que fue un concierto muy especial para vosotros, ¿no? Sí, bueno, hacía seis años que ya no habíamos tocado nunca. De repente en tres meses ya es la tercera vez que estamos aquí. Es un sitio emblemático, sitio de música, ¿no? Y nosotros, pues, como somos música, todo música, lo que más nos gusta es subirnos a un escenario, pues nos faltaba esto en Madrid y ya en tres meses, tres veces, yo creo que ya lo hemos cumplido. El verano se presenta con muchos conciertos también. Tenéis una gira completita para este verano, ¿no? Pues la verdad que vamos muy bien. Estamos todavía a unas fechas muy adelantadas, pero no nos podemos quejar. Tenemos varias cosas con vosotros también. Estaremos en Murcia con vosotros, estaremos en Granada con vosotros. También estaremos en Pilares con vosotros. Y bueno, lo demás ya que se metan en melocos.es y se vayan enterando un poco, ¿vale? Porque puede que sigan habiendo más conciertos, ¿no? Para este verano. Claro, sí. Además hoy día siempre se retrasa mucho la contratación y hasta en septiembre te puede salir un concierto para octubre. O sea, que siempre que se metan ahí en melocos.es y estén atentos. Oye, de un concierto a otro, ¿cómo vais? Vais en una furgoneta, ¿no? ¿Qué sucede en esa furgoneta? ¿Qué hacéis para matar el tiempo ese aburrido, ¿no? De tantas horas de viaje. Os charlamos, tenemos ahí conversaciones filosóficas sobre lo que salga. Afeitarnos, también. Ha habido controversia con tu barba. Dinos, Gonzalo, ¿cuánto tiempo lleva sin afeitarte para conseguir esto? No lo sé, creo que medio año por ahí, más o menos. Oye, igual todavía es muy pronto para pensar en nuevo trabajo porque mientras el mundo explota todavía está dando mucho de sí. Pero ¿ya pensáis o tenéis alguna canción para un nuevo disco? Bueno, hoy en día todo esto de la música va muy rápido, ¿no? Tienes que sacar casi a disco por año. Pero bueno, nosotros ahora mismo seguimos componiendo, lo que estamos pensando ahora mismo es la gira de verano. Pero componer nunca se deja de componer, ¿no? Porque siempre tienes la guitarra en casa, siempre la coges, siempre tienes ideas. Y ojalá pues podamos sacar disco el año que viene, si Dios quiere. En marzo, no sé si en marzo, en octubre, en noviembre, donde sea. Pero que sea sacar un disco, que eso siempre es bueno. ¿Quién es el que rompe el hielo a la hora de componer? ¿Quién empieza y dice, venga, vamos a empezar con la melodía, con la canción? A ver, por ejemplo, Andrés, que no has hablado tú de nada. Normalmente ha sido Gonzalo siempre el que más prolífico era y entonces los demás veíamos que estaba haciendo temas y pensábamos, somos unos un poco flojos, ¿no? Y nos poníamos a componer. Ahora Jaime está bastante regular, es el más regular, como Xavi. Y yo en mi caso, por ejemplo, soy muy de una cada equis tiempo. Que también cuesta, ¿no? Que no es un ABC de me voy a poner y me va a salir. Ponte y veremos a ver si sale. Y pues mira, si antes tenía la suerte de que salían muchas y ahora él tiene la suerte de que tiene una flor en el culete y le salen muchas canciones, pues yo estoy súper encantado, ¿sabes? Bueno, pues estamos deseando ya conocer esas canciones para el próximo disco. De momento os veremos este verano con esos conciertos, muchos con Cadena 100, de Melocos. Por cierto, Óscar, el próximo, el programa lo vamos a poder escuchar el próximo 2 de junio, ¿no? Invita a nuestros amigos para que lo escuchen. Va a ser día 2 de junio. Me han dejado para el final para elevar un poquito el tema, porque estaba ya cayendo. 2 de junio, 9 de la noche, en Cadena 100. Óscar Martínez de cerca con estos cracks que se llaman Melocos. Te vas a reír, vas a disfrutar y por supuesto vas a cantar sus canciones. Así que te esperamos. Oye, nada, gracias chicos y enhorabuena por el programa de hoy. Que os vaya todo muy bien como hasta ahora, ¿vale? Suerte. ¡Hasta pronto! Un, dos, un, dos, tres y... Cada golpe, cada golpe, cada caricia, cada sueño, todo lo que no llegue a decir. Y cada momento en la memoria, y cada tesoro lejos de aquí. Cada mirada imaginada, y cada cuento perdido sin fin. ¿Y quién más da vivir que soñar? ¿Y quién más da afición o realidad? ¿Cantáis vosotros o no? ¿Cantáis vosotros o no? ¿Cantáis vosotros o no? Cada golpe, cada beso, cada vez sonar, cada tiempo perdido sin fin. Que acaripia cada sueño, todo lo que no llegue a decir. Y cada vuelta que da la noria, cada año la misma historia. Y los melocos os dan las gracias por venir. ¿Cantáis vosotros o no? Hay tantos versos que no escribí. Cada parada imaginada, cada foto un mundo entero. Y cada carta que recibí. ¿Y quién más da vivir que soñar? ¿Y quién más da afición o realidad? ¿Cantáis vosotros o no? Cada caricia, cada sueño, todo lo que no llegue a decir. Cada ilusión, cada gesto, cada nota que me une a ti. Cada recuerdo, cada llamada, todo lo que no llegue a decir. Bueno, pues un aplauso para Gonzalo, Quique, Antonio, Andrés y Jaime. De verdad que ha sido un auténtico placer. Y ahora nos vamos, mientras nos vamos vosotros seguís cantando, ¿vale? Cada golpe. Cada golpe.